Una vez conocida la renuncia de Armando Villarruiz, el ciudadano que ocupará el cargo de concejal en su reemplazo por votación de 558 sufragios, le corresponde a Nilsson Neira Triana del Partido Liberal. Hay que hacer los trámites respectivos para llegar a adquirir la curul. Gracias a esas 558 personas que votaron por mí, que creyeron que yo los podía representar en el Consejo, hoy tengo la oportunidad de llegar a él por derecho propio adquirido en las elecciones pasadas. Dijo que ahora sigue una mecánica de comunicaciones del Consejo a la Registraduría para que esta institución le acredite en el cargo e indica que en el Consejo espera trabajar mancomunadamente por las comunidades sin distingo, apoyando lo que sirva a la sociedad sanjileña. Llegando al Consejo pues a trabajar por el comercio de San Gil, a trabajar por la parte rural, como todos saben pues soy de origen campesino de la vereda Alcucharo y ese sector de San Gil en el puesto de votación de Jodiagua pues me dio un gran respaldo, entonces hay un compromiso grande para con todo San Gil. Realmente la parte rural, la parte urbana, uno pasa a ser un concejal de todos. Neira Triana expuso su hoja de vida para conocimiento de la ciudadanía. Soy un sanjileño de 40 años, estudié mi bachillerato en el San Carlos, residí por 15 años en Antioquia, Medellín, adquiriendo muchas experiencias para tratar de ponerlas acá en San Gil en práctica. Importante también, he estado liderando por varios años el comercio de la plaza de mercado como presidente de Azecomersan. También Neira Triana relató que en el año 2003 fue candidato al Consejo Municipal de Sabaneta, Antioquia. Manifestó que continuará en la brega política en las próximas elecciones. Dijo estar cursando su quinto año de derecho.